Creo que tuve muchísima suerte en algo que acaba de pasar. Resulta de que hay un viaje a New Orleans de una conferencia de trabajo que tengo ahí, que tiene la compañía y me invitaron. La cosa es que yo tengo que tramitar la visa porque desafortunadamente las veces que he ido siempre me la han dado por una entrada, entonces cuando quiero ir tengo que volver a ir a la embajada. Se avisaron con tres semanas de anticipación del viaje, lo cual para esta fecha estamos en octubre, terminando octubre, es casi imposible porque las citas de la embajada te la dan aproximadamente un mes después. Entonces nosotros dijimos como hacerla de emergencia y dijimos como que bueno, no importa, hagamos el proceso y hagamos una solicitud de emergencia. La cosa es que vos tenés que pagar primero los 160 dólares para poder pedir una cita de emergencia. La cosa es que pedimos la cita de emergencia y hacemos todo el trámite y él me queda un correo de una mañana diciéndome que la cita ha sido denegada. Estaba desanimado cuando miré que la cita me la había negado. La cita original estaba para el 3 de diciembre, lo cual ya no servía de nada porque el viaje es para el 10 de noviembre. Y entonces era como, ni modo, ya no se pudo, ya estaba así como frustrado, triste, de todo, ¿verdad? It sucks. It just sucks. Y pero se me olvida cancelar la cita. Entonces viene un amigo, me pregunta de todo esto y doy en cuenta que no he cancelado la cita. Entonces me voy a la computadora, cancelo la cita y cuando voy a cancelar la cita, miro de que hay dos spots available en el 30 y en el 5 de noviembre, creo que era la otra fecha. De la nada. O sea, que significa que alguien de la nada canceló sus citas y se abrieron esos tiempos, esos spots disponibles para esas fechas. Así que cancelé la cita y la puse para el 30 de octubre. O sea, qué suerte, después de que ya todo, yo ya pensaba que ya no iba a ir, que ya no iba a poder ir a la embajada ni nada. De la nada se abrió todo esto. Fija, qué suerte. No se le largo el cuento, todo me salió bien. Ya estoy aquí en el aeropuerto, ya tengo mi boleto y nos vamos para Teos. Ya fuimos a Teos y nos aprobaron la visa. Vamos para New Orleans. ¡Suscríbete al canal!